Hola familia hermosa, ¿cómo estamos? Y hoy ya estamos en la tercera semana de julio, el tiempo pasa volando. Esta semana en nuestro entrenamiento emocional y mental vamos a ampliar un mantra que es profundamente valioso, es un mantra supremamente importante porque nos ayuda a integrar la fuerza interior y nos ayuda a liberar los obstáculos internos, nos da la fuerza, la valentía y nos da el coraje para continuar avanzando en nuestro propósito interno. Es un mantra muy bonito y es un mantra que también es muy sencillo y nos permite avanzar muy amorosamente. Lo voy a cantar una vez, ya saben, que la idea es que lo puedan repetir al menos 108 veces diarias. Espero que hayan sentido la vibración, espero que hayan sentido la energía, deseo de todo corazón que les sirva mucho, mucho, mucho para el proceso interno de cada uno. Feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chao!